¿Qué es el documental participativo y colaborativo? En su proceso de realización niegan una cosa, o no la niegan, pero sí la limitan, que ha sido rectora incluso en todas las modalidades que hemos visto hasta el momento, y es la figura del autor, que lo hemos hablado pero no lo hemos cuestionado fuertemente. ¿Qué implica el autor? ¿Quién es el autor? ¿Por qué tiene autoridad para hablar de un tema? Hay que entender que, de alguna forma, esta figura del autor, si bien en cierta forma es universal, de todas formas la figura que entendemos hoy en día por autor es un modelo muy europeo. Ha sido Europa la que ha tenido más una tradición muy fuerte acerca de grandes autores, grandes gemios, que han dado grandes obras a la humanidad. Esto ha creado también un aura alrededor del autor, una especie de adoración y respeto, y precisamente esta relación de la palabra autor-autoridad viene de allí. El autor tiene una autoridad para hablar de ciertos temas y por alguna razón está en una posición privilegiada en la sociedad. Muy modelo europeo, recordemos, por ejemplo, los tiempos de los mecenas, cuando los mecenas financiaban a los artistas porque eran grandes genios que se iban a dedicar tan solo a hacer obras para la humanidad. Sin embargo, esta visión tiene que ver también mucho con el surgimiento del capitalismo, y aunque el autor muchas veces puede ser crítico contra el sistema, el autor fundamentalmente también es una figura que representa individualidad, es una de las bases fundamentales del capitalismo, y es, somos individuos, luchamos por nuestros propios intereses. En el caso artístico esto se ve reflejado en el autor, que es un individuo que expresa sus propios pensamientos, incluso cuando pueda estar en contra del mismo sistema. Más allá de que esté bien o mal, lo que sucede es que este pensamiento individualista se acoge tan solo a un lado del ser humano. Es cierto que en parte somos individuos o somos sujetos, pero somos seres también fundamentalmente sociales. Lo que es el ser humano lo es precisamente por vivir en sociedad. Lo que somos como identidad, incluso como individuo, mi identidad como individuo depende precisamente del otro que me genera un reconocimiento, que me reconoce, y que también yo lo reconozco. Esa relación entre lo social y lo individual es algo que normalmente se niega y desde el arte se ha negado a través de la figura del autor. Lo que va a ser precisamente estas otras modalidades de las que vamos a hablar hoy, la modalidad colaborativa y la modalidad participativa, es poder desbaratar un poco la figura del autor y pensarnos autores más colectivos. ¿Es posible hacer un documental entre muchas personas? ¿Es posible que en un documental estén las miradas de varias personas? Eso sería lo que nos podríamos preguntar en este momento. Para entender esto un poco mejor, vamos a ver un primer ejemplo, que es el documental Life in a Day. El documental Life in a Day precisamente nos va a contar de qué se trata la vida en el planeta Tierra, en todo el planeta Tierra, en un día. Es, de alguna manera, tiene una estructura muy similar a las sinfonías de ciudad que habíamos visto anteriormente, porque tiene este tipo de relato, ¿no? Un día en la Tierra. Sin embargo, lo interesante de este documental está en la metodología por medio de la cual lo realizaron. Lo que hicieron fue plantear una convocatoria para un día en específico, para que muchas personas alrededor del planeta grabaran su día, enviaran el material, y entonces los realizadores del documental cogían todo ese material, lo revisaban y a partir de ese material iban a contar una historia. Es decir, tenemos la participación de gente de absolutamente todo el mundo y tenemos material también de distinto tipo. Acá el material no va a tener tanta prioridad, digamos la calidad, aunque por supuesto tiene bastante calidad, pero precisamente la mezcla de formatos y de las posibilidades de quienes participan, pues va a hacer que esto pase a un segundo plano, porque acá lo interesante es esa mirada colectiva que se genera a través de un proceso colaborativo, fundamentalmente. Esta es una manera de trabajarlo colaborativo, de generar un relato que sea contado por muchas personas. Y acá nos podríamos preguntar dónde queda la figura del autor. La figura del autor no desaparece en este tipo de documentales, la figura del autor acá comienza a volverse, de alguna manera, un orientador o un organizador de ese material que tanta gente está elaborando. Entonces, de todas formas, sigue la visión del autor allí detrás, quién es que crea el guión, quién hace el montaje además de este material, pero el autor pierde control sobre qué se filma, sobre cómo se filma eso que se filma. El autor ya no está teniendo acá el poder sobre eso, porque hay la participación de muchísimas personas. Un segundo ejemplo que podemos mencionar y que tiene mucho que ver con este proceso, es un día en la UN. La universidad, como la palabra lo dice, significa universo, para mí significa universo, y entonces en nuestro universo y en nuestra sociedad hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas. ¡Un, dos, tres, cuatro! El logro de pasar a la nacional en realidad no fue tanto una ilusión solo personal, con una ilusión de familia. Un día en la UN es un documental realizado por Rubén Mendoza para la celebración de los 150 años de la Universidad Nacional y lo que él decidió hacer precisamente, a él lo eligen para realizar un documental sobre el aniversario de la universidad, lo que él va a decidir hacer entonces es convocar a los estudiantes, a la comunidad académica de la Universidad Nacional, en todo el país, en sus distintas sedes, para que también en un día específico filmen cómo es un día en la universidad. Ellos de nuevo envían este material y Rubén Mendoza, a través de este material, va a contar cómo es un día en la UN. Un documental que a mí me gusta bastante, que es un proceso muy bonito, además creo que refleja muchas cosas de la universidad, pero que, sobre todo, tiene este elemento colaborativo. Creo que, en ese sentido, Rubén Mendoza fue muy acertado en elegir esta modalidad para realizar este documental, porque es un relato que precisamente nos habla de un colectivo y es muy pertinente que sea un colectivo el que cuente ese relato. Entonces, vamos viendo que este tipo de documentales colaborativos normalmente se acogen a un tipo de identidad, a una agrupación, a un colectivo que quiere contar una historia de forma colectiva. Para usted poder hacer un proceso colaborativo, debe entonces encontrar en aquella comunidad o en aquella población a la cual le va a hacer la convocatoria, debe encontrar algún elemento en común que le pueda generar el relato. En el primer caso, estábamos hablando de todo aquello que en común en el planta tierra nos hace seres humanos. Mientras que, un día en la UN, de lo que habla es de cómo es la convivencia, el habitar a la universidad nacional. Con el documental de un día en la UN, sin embargo, tengo algunos reparos porque al responder a un proceso institucional, en el momento en que se filma el documental, la universidad, por supuesto, quiere mostrar su mejor cara. Lo que pasa ese día es que empiezan a sacar un montón de cosas que hacen parte de la universidad, en específico hablamos, por ejemplo, de los chaceros, de los estudiantes que venden en la universidad, que son espacios muy importantes, con cosas buenas, cosas malas, pero son espacios por donde circulan muchas cosas que pasan en la universidad. Y la universidad de ese día no dejó entrar a los chaceros, por lo cual no quedaron reflejados en el documental. Eso es un problema cuando realizamos un producto desde lo institucional. Lo institucional nos pone unos marcos. Por supuesto, esto no es una pretensión de Rubén Mendoza, sino es un ordenamiento de la Universidad Nacional, quien es la que manda hacer el documental. Y ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué tanto se acerca esto a la realidad? ¿O cuál es la relación entonces que hay allí del documental con la realidad, cuando está mediada por la institucional? Bien, otra forma en la que podríamos hablar de lo colaborativo es cuando distintos realizadores, por ejemplo, que están en las mismas condiciones y que todos saben hacer cine o hacer documental, deciden entre todos crear un relato. Este relato se puede crear un poco al estilo de los cadáveres exquisitos, una técnica de dibujo y de escritura surrealista, por medio de la cual distintos participantes iban aportando un fragmento del dibujo o del texto sin saber qué iban a decir los otros. Y esto pues daba como resultado unos textos muy extraños o unos dibujos muy curiosos. Algo similar podríamos hacer desde lo colaborativo, si fuera el caso que varios directores quieren realizar un relato. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, por ejemplo, hay un documental que es el 9-11, que se realizó precisamente en conmemoración del atentado a las Torres Gemelas, en el cual varios directores van a hacer un cortometraje documental donde reflexionan, hablan acerca de este trágico evento con el que abrió el nuevo milenio. Entonces, es un proceso colaborativo por medio del cual distintas personas de forma autónoma y de forma individual también ponen una parte para un trabajo que está creando un colectivo de personas, en este caso, un relato de nuevo hecho de forma colectiva, pero que además respeta la individualidad y la autoría también de cada persona que está participando. Pero hay otra manera de entender también lo colectivo, hay otra manera de permitir generar una voz colectiva que narre, y esto viene precisamente de los procesos participativos y de los documentales participativos. Para entrar a definir qué sería un documental participativo, tendríamos primero que pensar en qué es la IAP, que es probablemente el sustento más grande que tienen los documentales participativos. La IAP, la investigación acción participante, es una técnica de investigación cualitativa que fue muy especialmente desarrollada aquí en Colombia por Orlando Falsborda, y precisamente lo que trata de hacer la IAP es de empoderar a las comunidades a las cuales se va a investigar. Ya hemos visto que un documental en sí mismo es un proceso de investigación. ¿Qué pasaría si este documental trabajara desde las estrategias de la IAP que propone Falsborda? Sucede que en la IAP, la comunidad que está siendo investigada cobra una importancia fundamental porque se reconoce que esta comunidad también tiene una voz y que tiene un empoderamiento y que es capaz también de hacer parte de la solución de sus problemas. Acá ya no es el investigador que llega de forma externa a analizarlos, a mirarlos o a solucionarles problemas, sino que en este caso la comunidad misma toma las herramientas y hace parte del proceso de investigación. Dejan de ser un simple objeto de investigación para volverse también investigadores del propio proceso. Esto lo podemos aplicar al documental. Lo que se puede hacer efectivamente es permitirle a las comunidades participar de la creación del documental en distintos niveles, dependiendo del nivel de participación que tenga el documental, pero puede ir perfectamente desde la misma investigación hasta la postproducción. En específico, y en este caso, les voy a hablar de dos procesos que yo mismo realicé, documentales interactivos, de los cuales hablaremos después, pero que obedecieron a un principio participativo. Entonces lo que nosotros hicimos en ese caso fue en un primer momento en el Charquito, en la vereda del Charquito. El Charquito no es el lugar donde el río huele a feo, donde solo hay borrachos. No, el Charquito es todo lo contrario a eso. Es muy bonito ver lo que han hecho los niños. Cómo se ve el aprecio que tienen por el territorio desde tan pequeños. Cada persona a la que entrevistábamos se me ha dado un recuerdo, algo interesante, que nos hacía como indagar más acerca de eso. Arepas de Mazorca, arepas boyacenses. Yo no sabía, digamos, manejar una cámara, sonidos, ¿no? No sabía, aprendimos eso, aprendimos las cosas que ven en el Charquito, esas historias como la de doña Vicente, don Isidro. Fuimos allá, reunimos a un grupo de niños que querían participar, que eran de la vereda, y lo que hicimos fue un proceso de formación con ellos. Entonces, primero con ellos investigamos sobre el territorio, ellos definieron qué historias de su territorio querían contar. Luego pasamos a una etapa de formación, donde les brindamos herramientas audiovisuales, comunicativas, para que ellos tuvieran capacidad de realizar el documental. En un tercer momento lo que hicimos fue dedicarnos a realizar las piezas, eran los chicos mismos los que filmaban, los que actuaban, los que entrevistaban. Y por último, la fase de postproducción, en la cual en esa oportunidad no pudo estar la población, por dificultades técnicas. Sin embargo, todo el proceso anterior había sido participativo y todo lo que se contó allí surgió de la misma comunidad y fue hecho por la misma comunidad. En un segundo momento de este mismo proceso de investigación, trabajamos con la comunidad Muisca de Bosa. Y allí sí pudimos hacer exactamente el mismo proceso, con un objetivo adicional, que era fortalecer el área comunicativa del Cabildo. Pero fue el Cabildo, los jóvenes de la mesa de comunicaciones, quienes realizaron absolutamente todo el documental y esta vez incluso realizaron también el montaje, que el montaje es fundamental en la creación de un documental. Por lo tanto, acá nuestra función como realizadores, en específico la mía, no era tanto de ser el director, tener una idea y llevarla a cabo a través de estas ideas audiovisuales, sino de ser un orientador, un facilitador. Permitirle las herramientas a la comunidad para que sea la comunidad misma la que hable, porque ellos tienen sus propias miradas del mundo, porque tienen su propia voz y porque también lo pueden hacer de una manera colectiva. Entonces acá también el autor está dando un giro muy importante. Ya no es esta visión del autor sobre la comunidad, sino es la visión colectiva de una comunidad. Entonces, estos tipos de procesos son bien interesantes. Creo que es una nueva manera que también tenemos hoy en día de hacer documental, que tiene una raíz muy fuerte, en específico el documental participativo con la IAP, pero también con el cine comunitario, que en Colombia se han dado grandes peleas por empoderar a las comunidades en la elaboración de cine. Específicamente hablamos de procesos como el Ojo al Sancocho, que es uno de los festivales de cine comunitario más grandes, probablemente es el más grande del mundo, el más importante, y que ha trabajado precisamente este empoderamiento y visibilización del cine que se hace en el pueblo y que se hace entre la gente de a pie. Creo que de allí tenemos unas buenas herramientas y unas buenas lecciones que aprender y entender que el documental todavía tiene muchas más posibilidades de realización.